Miren, colegas, espero no se ofendan, pero una de las pocas funciones sustantivas centrales que tiene esta Cámara de Diputados tiene que ver con el paquete económico. Tenemos la exclusividad en el presupuesto, pero nosotros somos Cámara de Origen en el paquete fiscal, en la Ley de Ingresos, en la Ley de Derechos que ya se aprobó. Yo creo que es penoso para cualquiera. Yo no sé si ustedes suben estos videos a sus redes, pero en plena discusión de la Ley de Ingresos es estar con que si México se escribe con X, científica se escribe con C, ya suficiente tienen los ciudadanos con pre-campañas, campañas ilegales anticipadas, ya suficiente tienen con las lonas ilegales en toda la Ciudad de México, los espectaculares, las bardas, como para que además ustedes en su trabajo usen el fuero para violar la ley, para hacer campaña desde tribuna, como si alguien los escuchara, hombre. Eso no tiene ningún sentido y es un acto de irresponsabilidad, porque además le quita toda la posibilidad de conversación y de discusión a los temas que nos traen acá. Este es un país que no va a tener salida con los ingresos que tiene. Así podríamos poner a Papa, a Messi, traernos a Obama, traernos a Macron, traernos a Bachelet, a quien quisieran de presidente o de presidenta y con la recaudación que tiene este país no alcanza para que haya estado de bienestar. No podemos ser Dinamarca si recaudamos como Haití, no podemos ser Suecia, no podemos ser Noruega si recaudamos menos que Bolivia, si recaudamos menos que Honduras. Y cuando discutimos la ley de ingresos nadie pone la discusión sobre cómo podríamos recaudar mejor. Nosotros estamos presentando propuestas, por ejemplo, para cobrar impuestos a las empresas que producen más de 25 toneladas de dióxido de carbono. Eso ya se hace en esos países que tienen desarrollo social, que tienen recursos para infraestructura, para educación, para salud. Una propuesta para que los vuelos privados de menos de 20 personas, en lugar de cargarle la mano como lo hacen a los pasajeros de aviones comerciales, que se redistribuyen el costo ambiental de un vuelo, todos esos vuelos privados que muchos de los que están aquí utilizan, aunque hablen de dientes para afuera de austeridad, deberían de tener un costo mayor porque contaminan más. El impuesto al tabaco. El impuesto al tabaco fue una medida excepcional del gobierno mexicano en 2011. Una de las muchas ideas de ese gran, de ese brillante funcionario público que tuvo este país que se llama Julio Frenk y de otra generación dorada de funcionarios públicos como mi amigo Salomón Chertorivsky, que impulsaron ese tipo de agendas. Fuimos punta de lanza en el 2011 con el impuesto al tabaco de punto 35 centavos por tabaco, pero no se ha actualizado. En ese momento México iba a la vanguardia y hoy va a la retaguardia. Ahí habría recursos públicos que las tabacaleras podrían dejar para el daño que producen. En este país gasta una millonada en tratar el cáncer. Las niñas y los niños con cáncer, todos los decimos aquí, bueno, que haya recursos para atenderlos con qué, con impuestos al tabaco. Los impuestos a los ultraprocesados que tenemos ocho años viendo aquí. Hoy estaba en el centro de la ciudad y vi a un niño con un refresco de dos litros. Luego los criticamos, decimos, ahí va este niño gordito. Tenemos esta idea sobre la obesidad que responsabiliza al individuo, como si fuera culpa de la niña, del niño, los alimentos chatarras. Aquí hay algún diputado, ahorita habló de los gancitos. Esa cultura alimentaria que tenemos en el país deriva también de un asunto fiscal, de un asunto de los impuestos que se cobran, porque las personas necesitan calorías para tener energía y lo que tienen a la mano por los precios, por la falta de impuestos precisos, es este tema de los ultraprocesados que deberían de tener mayores impuestos. Ya se aprobó en Colombia. Y aquí estamos presentando una reserva más para que los paneles solares. Aquí están los compañeros de la alianza. El alcalde de la alianza de Hermosillo ha impulsado los paneles solares y los ha subsidiado, mi amigo Antonio Astiazaran, los paneles solares hasta por 25 mil pesos, el costo total de la implementación de un panel solar para que las personas tengan luz, para que las personas tengan electricidad y para que CFE deje de estar sobrecargando el sistema que está dejando a miles de campesinos sin producir, que pudieran ser deducibles del impuesto sobre la renta hasta en un 30 por ciento. La energía es un derecho, pero la energía renovable es doblemente derecho porque además es un asunto de justicia ambiental, de justicia social. La gente que vive en Tijuana, en Mexicali, en Monterrey, en Sonora, el calor extremo es una propuesta que creo que no nos quitaría nada, no afectaría los rubros generales, los 15 mil millones de pesos, los 100 mil millones de pesos, iría en el sentido correcto. Sí, me pasé cuatro segundos, una disculpa, compañero. Gracias, presidente. Gracias.